Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos un día más a este vuestro canal Ratitos Mágicos con Alicia Santamaría. Yo soy Alicia y hoy vamos a hacer un interactivo con la pregunta ¿Es amor o atracción? ¿Qué es lo que siente por ti? Tenemos dos opciones, un jasper rojo y un lápiz lázor. Mientras vais pensando cuál es vuestra opción, pues quiero daros las gracias a todos los nuevos suscriptores, a todos los que ya me seguís desde hace un tiempo, desde que empecé. Muchísimas gracias por todos los comentarios de tantísimo cariño. ¿Cómo me dejáis? Es que no puedo estar más agradecida y no me cansaría de decir gracias y volver a repetirlo. Pero bueno, como no quiero alargar mucho el vídeo, mientras vais pensando también decir que son preguntas generales, con lo cual no van a resonar a todo el mundo. Entonces, pues a los que no les resuene, pues en el día de hoy no tenían que recibir un mensaje, dejarlo pasar. Y a los que sí les resuene, pues agradeceros que me dejéis vuestros comentarios, agradeceros también que le deis un me gusta al vídeo, a los nuevos que os suscribáis, porque es la manera de poder estar aquí, haciendo interactivos, atendiendo vuestras preguntas, pues durante mucho tiempo más. También os agradezco mucho que me dejéis las preguntas que os gustaría escuchar en un interactivo, pero no me hagáis preguntas personales, o sea, son preguntas que vosotros también penséis que pueden interesarle a más gente, porque las voy apuntando y las voy haciendo poquito a poco. También quiero decir que desde hace muy poquitos días ya tengo los nuevos números, que os los voy a dejar aquí abajo, para que podáis llamar todas las personas de Estados Unidos y de México, y bueno, y de España, son números donde la llamada es totalmente gratuita, porque me estaba encontrando con mucha gente que quería llamar desde fuera, pero la llamada, claro, llamar a España vale un dinero. Entonces, ahora mismo tengo ya los números de Estados Unidos, de México, de España, y a los demás, pues tenéis que llamar al país más cercano de donde vosotros estéis. Y ahí, pues, podréis hacer vuestras consultas privadas, personales, para cada persona. No como aquí, que aquí estoy haciendo, pues, un interactivo. En esos números os van a atender mis compañeros de gabinete, los que yo os recomiendo en mi página web, en el apartado de mi equipo. Ahí están las personas que yo realmente os recomiendo para las consultas que son urgentes, para las personas que queráis una respuesta inmediata. Ahí os van a contestar, y como os digo, la llamada es gratuita. La consulta no, tenéis los precios en la cajita de información. Son unos precios totalmente asequibles, y que creo que os pueden ir muy bien, pues, a todas las personas que estéis necesitando una consulta rápida, con expertos, pero totalmente expertos, ¿eh? Son mis compañeros que, bueno, puedo decir que son unos cracks, pero bueno, que voy a decir yo, ¿no? Bueno, la verdad es que si lo digo es porque es verdad, si no, no lo diría. Vamos a ver, en el día de hoy vamos a utilizar el tarot de Osho, el oráculo del Erorman, y voy a utilizar el tarot de los animales, porque es nuevo, me ha encantado, porque cada animalito, pues, os da un consejo. Y la verdad que, al tenerlo nuevo, y he visto que funciona bastante bien, pues, he querido utilizarlo también en el día de hoy. Así que, bueno, dicho esto, vamos con la primera opción, la piedrita roja. Primero voy a ver cuál es la energía de vuestra persona, y después preguntaré si es amor o es atracción. Concentraros en vuestra persona especial. Concentraros mientras yo barajo. Visualizar a vuestra persona especial. Repetir su nombre interiormente. Y a la vez que yo voy haciendo la consulta, que voy barajando las cartas, ir pensando en la pregunta. ¿Qué sientes por mí? ¿Qué sientes? ¿Es amor? ¿O es atracción? Hola, yo, ch UCF. Hola. ¿Qué! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quéす ¿Qué? 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 Existencia y transformación Es lo que nos sale en el corte Bueno, pues me sale la carta de la aventura Y en el fondo del mazo, bueno en el corte, sale la transformación A ver, con esta energía yo lo que veo es que vuestra persona especial Se está dirigiendo hacia un momento en el que está viendo la luz En el que está viendo salir el sol En el que está teniendo ganas de vivir Yo creo que viene de un momento de bastante oscuridad En un momento en el que lo puede haber estado pasando bastante mal En el que se estaba sintiendo pues bastante ofuscado Bastante perdido o perdida Adaptar la respuesta siempre a vuestra circunstancia de vida Ya seáis hombres o mujeres los que estáis viendo este vídeo Pero la verdad que son unas buenas cartas Porque fijaros, la transformación O sea, está viviendo un proceso de transformación total ¿Y dónde se dirige? Pues se dirige hacia la luz Se dirige a vivir un momento mucho mejor de lo que ha estado viviendo hasta ahora Como veis, viene de la oscuridad Y se dirige hacia la luz Eso también quiere decir que esta persona Después de este momento de transformación Va a vivir un momento de mucha más lucidez mental Y de mucha más plenitud Pero bueno, ya está casi entrando Como podéis ver Esta persona está muy muy cerca Con lo cual yo creo que lo peor ya lo ha pasado Son buenas cartas Porque lo que me está diciendo es que Los procesos de cambio A ver Un cambio no quiere decir que el cambio sea para peor Pero mientras la persona está en el proceso Sí que lo sufre Evidentemente Y más cuando estamos viendo tan claramente Que viene de un momento de sombra De oscuridad Además la carta de la transformación Es la carta número 13 Que es la muerte En el tarot de Marsella Y la muerte es Pues Bueno Como el ave fénix, ¿no? Morir para volver a nacer Está muy bien Pero primero hay que morir y eso duele La muerte siempre duele Aquí Osho Zen Lo pinta así Pero realmente En el tarot de Marsella Lleva una guadaña Una guadaña es un cuchillo que corta, ¿no? Y un cuchillo siempre va a hacer daño O sea, no es que duele la muerte en sí Duele, duele pues el Dejar un proceso atrás Para empezar otro nuevo Pero son buenas cartas O sea, que no está vibrando En una mala energía Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está sintiendo? esta persona se siente ilusionado cuando piensa en vosotros le ilusiona solo el hecho de pensar ya le ilusiona pero es porque esta persona como bien está diciendo el tarot de Osho viene de un momento de tanta oscuridad que necesita esta ilusión para poder como os digo para poder levantarse cada día con algo que le dé empuje, que le dé ganas de vivir, que le dé fuerza para poder salir de ese cambio, de esa transformación todavía está saliendo fijaros que aquí me sale un ataúd un ataúd no es que sea una carta mala, ni signifique muerte ni todo eso, no significa una situación totalmente parada y estancada es un ataúd en un ataúd todo está parado más parado que en un ataúd no puede estar entonces esto lo que quiere decir es eso, que esta persona viene de una temporada en la que ha luchado mucho porque esta carta pues lleva lleva una espada es una espada en la que ha tenido que ser muy mental ha tenido que luchar mucho pero es una persona que también tiene muchos recursos en su interior para poder salir de esta etapa y vosotros le estáis ayudando aunque solamente sea en el recuerdo porque esta carta de aquí es mente es pensamiento aunque solamente sea en el recuerdo os digo esto porque estas dos cartas de aquí lo que me están indicando es que en este momento podéis estar distanciados esta carta es como os digo de mucho atasco de mucho parón y la carta de las montañas me dice que se estaría mostrando como un amigo por ponerle una etiqueta a la relación se estaría mostrando como un amigo o se estaría mostrando amistad pero es una carta de mucha distancia entonces yo creo que esta persona se mantiene muy en su sitio no quiere de momento transmitir demasiado lo que está sintiendo yo en este caso tengo que decir que es atracción es atracción porque vamos es que le gustáis muchísimo además es que esta es la carta de la atracción por excelencia en el normal entonces fijaros como os ve ¿no? os ve divinas le encantáis ¿por qué es atracción? porque esta persona en este momento no se permite sentir más está a punto de sentir más porque si veis esta carta es la carta es la carta que representa a la persona por la cual estáis consultando y tiene un corazón veis que está ahí como hablando por no sé es como si tuviera un móvil en la mano o tú estuvieras escribiendo una carta o algo que está es la comunicación o sea quiere decir que esta persona se comunica o sea estancada por eso os he dicho que no creo que en este momento haya mucha fluidez pero está a punto de sentir amor no lo siente todavía porque no se lo permite porque esta persona lo que siente es que en este momento de vida que está que está pasando pues no puede ir más allá entonces por eso es por lo que no se está permitiendo sentir más está en un círculo en un bucle sin salida donde esta persona ahora mismo no es capaz de salir de ahí pero el hecho de pensar en vosotros o las veces que se pueda comunicar las veces que podáis tener contacto esta persona está a punto bueno sabe esta persona sabe que si sigue por este camino pues va por el camino de sentir amor pero ahora en este momento todavía no lo está sintiendo en este momento para la opción de la piedrita roja tengo que deciros que aquí todavía es atracción pero porque esta persona pone distancia de sus emociones sabe perfectamente que si sigue por aquí se va a enamorar entonces lo está frenando lo frena pero le encantáis también tengo que deciros que para que se dé amor se tiene que sentir feeling se tiene que sentir atracción porque si no se siente atracción es imposible que se pueda dar un sentimiento de pareja más allá pero lo está frenando esta persona está frenando demasiado el sentir o sea no está escuchando pero también a ver no está escuchando porque está en el momento de de transformación o sea está en el proceso de cambio que está como todavía no acaba de salir de ahí entonces por eso es por lo que yo creo que es como que primero dice bueno me voy a sanar me voy a poner bien voy a solucionar todos los problemas que estoy teniendo desde ya hace algún tiempo y cuando yo esté mejor ya esté más libre más sanado tenga más fortaleza entonces me dejaré llevar por esta energía pero de momento no porque para él es como más problema pero también para vosotros los consultantes es más problema porque si vosotros estáis con una persona que no acaba de hacer su proceso sería estancarse aquí lo mismo que está él o ella entonces yo creo que por eso esta persona prefiere primero tener otra situación de vida en la que también se sienta que puede ofrecer más y de momento pues quedarse ahí ¿no? pero bueno está muy bien porque no me podía salir mejor la carta mejor aspectada la carta de la atracción o sea que le encantáis y el sentir esto que yo creo que hace mucho tiempo que no siente es lo que le está dando vida para seguir para levantarse cada día para tener motivación para tener un aliciente y para poder pues sentir que la vida de alguna forma pues tiene un poco de ilusión de alegría de algo que no sea solamente que los problemas ¿no? entonces eso es lo que en este momento estáis significando eso para esta persona que tal como está es muchísimo seguramente os gustaría que fuera diferente pero es que como os digo está en el proceso de momento es una situación que tiene que avanzar más esta persona tiene que avanzar más vamos a ver vamos a pedir un consejo a este tarot que todos son animalitos y cada uno tiene un mensaje vamos a ver 7 de verano el gato kundemain es el momento de dejar de posponer las cosas y tomar una decisión que establezca cuál es tu prioridad de modo que puedas avanzar si necesitas investigar el asunto un poco más entonces adelante pero no analices en exceso la situación mejor escucha a tu corazón mirad son muchos gatitos qué bonito me encanta este tarot bueno un poco lo que os está diciendo es lo que os dije que esta persona si ahora mismo estuviera introduciéndoos más en su vida os estaría estancando y por eso es por lo que dice que es el momento de posponer y tomar una decisión que establezca cuál es tu prioridad de modo que puedas avanzar si necesitas investigar el asunto un poco más pues entonces adelante pero no analices en exceso mejor escucha a tu corazón es que lo que dice es que tenéis que tomar una decisión pero quizás que tenéis que saber más tenéis que saber más cosas porque esta persona está en un proceso entonces por eso os dice que tenéis que saber más y cuando ya sepáis todo cuando ya tengáis esa decisión tomada entonces adelante pero que nada os estanque eso es lo que os está diciendo por eso os decía que es que esta persona está de momento en un periodo de mucho estancamiento y eso os puede y eso os puede afectar a vosotros lo que os dice esta carta el consejo de los gatos es que miréis bien todo que no os precipitéis que lo miréis bien que observéis y cuando ya tengáis una decisión entonces sí pero de momento miradlo todo sobre todo que no os estanqueéis esperando a esta persona o que que observéis todo ¿veis que hay muchos gatitos observando? es como mirar cuántos ojos hay ¿no? hay muchos ojos pues es como mirarlo todo bien antes de tomar una decisión pero que nada os estanque y sobre todo escucha tu corazón a ver qué es lo que te dice así que bueno pues esa es ese es el mensaje y la respuesta para la opción 1 bueno está bastante bien lo que pasa que claro esta persona todavía va un poquito un poco lento va lento porque esta carta también es sacarse muchos pesos de encima es como quitarse una losa de encima ¿no? entonces claro eso no es rápido pero bueno como os he dicho le encantáis así que bueno me alegro de poder dar una buena noticia porque a veces tengo que dar malas noticias que no me gustan ni a mí ni a nadie claro así que bueno pues esta es la lectura para la piedrita de color rojo a los que os haya resonado a los que os haya ayudado la respuesta por favor si me queréis dejar comentarios de vuestra situación de vida que tengan que ver con con la pregunta que estamos haciendo me encanta leeros suscribiros al canal por favor darme un like al vídeo y daros a todos un beso muy fuerte os quiero mucho a todos y vamos allá con la segunda opción que es el lápiz azul piedrita azul vamos a ver concentraros cerrar los ojos pensar en vuestra persona especial visualizarla repetir su nombre interiormente y mientras yo voy haciendo la pregunta ¿qué es lo que siente por mí? ¿es amor? ¿otra acción? ir repitiendo la pregunta te tour Pues nos sale la carta de la existencia Y la carta de viajando La carta de la existencia Se corresponde con el mago En el tarot de Marsella Lo cual quiere decir Que esta persona está en un nuevo inicio de vida Esta persona está iniciando cosas Ha resurgido a la vida Está, fijaros Mirando al firmamento O sea, esta persona está iniciando una nueva etapa Utilizando toda la energía que hay a su alrededor Para crear O sea, está creando un mundo nuevo En su vida Es una carta de acción Es una carta súper positiva Está iluminado por las estrellas O sea, esta persona ahora mismo Siente ilusión Está muy ilusionado Ilusionada En esta nueva etapa Esta persona ya ha dejado atrás Un momento de vida Pues no sé el que sería No lo sé Porque aquí me está hablando de inicio Entonces ya ha dejado atrás Una etapa Para empezar otra Pero con muy buena vibración Con muy buena energía Con mucha iluminación Como os diría Con esperanza Con ilusión Con... O sea, esta persona está ahora mismo Pues lo que es Lo que dice la carta Iluminado por las estrellas Aquí En el Osho Zen Por eso es por lo que dice Existencia Esta persona ahora mismo Siente que existe O sea, es como que su existencia Tiene un sentido Su vida tiene un sentido Y además nos da con la carta de viajando Que es una carta de fuego Pero no es No es que esté viajando A ver, pues habrá en alguna Para algunos de vosotros Sí Sí que coincidirá Que esta persona A lo mejor esté iniciando Una nueva etapa En la que esté haciendo muchos viajes O esté viajando Quizás sí Porque mirad La que queda debajo También es una carta Que es de Habla de volar Que es la carta de la confianza Que quiere decir Que esta persona Se está dejando llevar Por la vida Ya veis Está ahí Volando en el vacío Pero esta carta de aquí Lo que dice Es que está viajando Pero es una carta mental Sí que es una carta de fuego Que también indica Que es una carta De mucha vida Pero es porque Toda esta etapa Que está viviendo Le está dando mucha vida A esta persona Pero es viajando Mentalmente Esa persona puede estar Teniendo muchísimos proyectos Aparte de que pueda estar Viajando de verdad Físicamente Pero es una carta mental Está hablando de Eso De tener nuevos proyectos De estar entusiasmado De Es como de haber Dejado atrás una etapa Y decir Y ahora estoy haciendo Lo que a mí me gusta O sea Ahora me siento Veis que la carta También es como que Es fuego Pero también tira A lo rojizo ¿No? Es que tiene mucha vida Esta carta Y junto con la existencia Esta persona Se está sintiendo Ahora mismo Que su vida Tiene un sentido Así que Está luchando Está luchando por eso Pero también está Disfrutándolo Vamos a ver Qué siente por vosotros Qué siente esta persona Amor Otra acción ¿Por qué? Opezo Entra ¿No? Amor, bueno, no me podía salir. Es que ya lo veis, ¿no? Yo creo que no hacen falta ni palabras con esta lectura. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Amor, pero es porque ahora mismo... ¡Ay, qué cartas tan bonitas! Mirad, el sol, la carta de la cigüeña, que la carta de la cigüeña quiere decir nuevos proyectos, ilusiones nuevas, cambios de vida... O sea, esta persona... Bueno, me salen dos cartas de distancia. O sea, sí, esta persona puede estar ahora mismo o está en otro lugar de donde vosotros vivís o tiene un nuevo empleo que le supone viajar. Pero bueno, son cartas de mucho movimiento. También es mucho movimiento hacia adelante. Entonces, yo creo que esta persona... La verdad que me sale una persona muy vital, con mucha energía, quiere disfrutar de la vida. De hecho, a ver, lo está haciendo, ¿eh? En este momento está disfrutando de la vida. Y esta persona siente amor hacia vosotros. Totalmente, mirad. Por eso os dije, si es que no hace falta ni que hable. En las cartas ya, aunque no sepáis nada de tarot, es que ya lo estáis viendo, ¿no? Entonces, la persona quiere disfrutar, tiene muchas ganas de disfrutar con vosotros. Sí que es verdad que lo podéis estar notando algo lejano o alejado o ausente, porque son muchas cartas de distancia, ¿no? Entonces, quizás sí que estáis sintiendo que vale, que sí, que esta persona me quiere, esta persona tiene un sentimiento muy arraigado hacia mí, pero no me lo demuestra a lo mejor como a mí me gustaría, no me lo muestra lo suficiente. Pero fijaros, esta es la carta de la llave de la vida, que habla de una relación de destino. O sea, estos tenían que pasar tanto al uno como al otro. Esta carta es una carta de agua, que como muchos ya sabréis, porque me habréis escuchado a mí o a otras personas en otras lecturas, el agua son sentimientos. Entonces, esta persona, si yo junto estas dos cartas, imaginaros, aquí sí que es amor. Claro, también esto me está hablando de que a esta persona ya le conocéis desde hace tiempo. O sea, esta persona ya viene de atrás. Por eso es por lo que se ha podido dar lugar a que se sienta ese amor. Es diferente a la opción uno. La opción uno era, de momento, atracción, pero porque esa persona no daba lugar a abrirse a sus emociones. Esta persona sí. Lo que pasa es que esta persona se abre a todas las emociones. O sea, esta persona está viviendo tanto, sintiendo tanto, que es que no se quiere perder nada. Entonces, por eso es por lo que os puede parecer, que no lo siente, o no os lo demuestra como a vosotros os gustaría, o está alejado, o se ha ido a vivir a otro lugar, o se ha buscado un trabajo en el que tiene que moverse constantemente. Pero bueno, en su interior, ¿qué es lo que yo estoy preguntando? Yo estoy preguntando qué es lo que siente interiormente, ¿no? Sus energías interiores. Y es amor totalmente. Además, le encanta sentirlo, porque ya visteis, aquí, con la carta de la existencia, lo que os dije, no es una persona que en este momento se siente iluminado. Entonces, le encanta sentirlo. Vosotros queréis más, ¿eh? Con esta carta vosotros queréis más. No, no estáis satisfechas. Satisfechas, satisfechos, los que estáis, o sea, los consultantes, no. No, por mucho amor que sienta, que me ha encantado poder decirlo, pero no, no. No, porque además también esta carta de aquí me puede estar diciendo que sea tanto amor que reparta amor por todas partes, o que aquí haya más de una persona. Entonces, eso vosotros, os veo muy en vuestro sitio. Es como, vale, sí, sí, yo sé que me quieres, pero demuéstralo más, porque es que es muy apasionado, está sintiendo mucho, está disfrutando mucho de la vida. Entonces, es como que podéis decir lo que ya os dije, ¿no? Es como, no me quieras tanto, pero quíreme mejor. Porque, claro, de esta forma, vale, sí, ¿de qué me sirve a mí que sientas amor? Si estás un día aquí, el otro allí, el otro te vuelves a ir, o estás distanciado, no, a vosotros esto no os sirve. Mira que me ha gustado, ¿eh?, cuando lo he dicho, pero no, a esta persona queréis verle más voluntad. O sea, no os sirve con que esto se quede en su interior, no. Lo que pasa es que la tendencia que tiene esta persona no es a ir a peor, ¿eh?, es a ir a mejor. Yo creo que esta persona, cuando baje un poco de todo este subidón que lleva, yo creo que esta persona sí os va a demostrar. Es que es imposible. Con estas cartas, ahora mismo puede que no esté demostrando. Habrá personas a las que les resuene y sí se lo esté demostrando, y por circunstancias de la vida tenga que estar alejado, y no se puede hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, en todo caso, vosotras o vosotros no estáis satisfechos, necesitáis más. Lo que pasa es que, como os digo, esta persona va por el camino de demostrar más, de hacer más. O sea, no es una mala energía. Está como con demasiado subidón, demasiada adrenalina, demasiado sentimiento. Es que, bueno, está muy vivo, que está bien, muy viva, ¿no? Pero es como baja un poco las revoluciones y párate y demuéstramelo, porque si no, ¿de qué me sirve? Pero con esta combinación de cartas, os lo tiene que demostrar, porque, a ver, es algo que tampoco pueda evitar, tampoco es que se le, es que yo creo que tiene que rebosarle. Todos los poros de su piel le tiene que estar rebosando estos sentimientos. Entonces, por eso os digo que no creo que esta persona se pueda estar aguantando mucho más, porque son unas cartas, la verdad, que muy bonitas. Vamos a ver qué os dice el tarot de los animalitos, a ver qué mensaje os da para la opción del lápiz lápiz azul. Vamos a ver qué os dice el tarot de los animalitos, a ver qué os dice el tarot de los animalitos. Bueno, acabas de entablar una relación nueva o de conocer a una persona en la que puedes confiar. Es posible que una persona que habla directamente desde el corazón te dé un consejo sabio y compasivo. O sea que es como que para vosotros, bueno, cada uno va a aplicar el mensaje, ¿no? Pero bueno, yo intento siempre también explicar un poquito y adaptarlo a la lectura. Es como que para vosotros mirad la carta. Bueno, es que a mí como me encantan los animales, pues por eso me gusta tanto este tarot. Es como que estáis viviendo una situación nueva y quizás pues necesitéis hablarlo con alguien, compartirlo con alguien para que también os dé su opinión, porque os podéis estar sintiendo un poco perdidos con tanto desbordamiento de energías que como tiene esta persona, ¿no? Entonces yo creo que es como que necesitáis que alguien nos indique, pues mira, esto está bien o por aquí o por allí. Es como que necesitáis compartirlo con los amigos o con las amigas o con amistades o familiares, con otras personas para que os pueda también indicar un poco. Es como que necesitáis que alguien os aconseje en este momento de vida porque no entendéis. Yo creo que no entendéis muchas cosas. No entendéis el por qué esta persona siente tanto. Yo creo que vosotros podéis intuirlo también, que esta persona siente tanto. No entendéis por qué está así. Voy a volver a leer el mensaje. Acabas de entablar una relación nueva o de conocer a una persona en la que puedes confiar. Claro, quiere decir que aunque esta persona esté en una etapa nueva, yo no creo que sea una persona nueva, pero habrá quien sí que le coincida, evidentemente. Sois miles de personas los que veis estos vídeos. Yo con estas cartas de aquí creo que ya le conocéis de hace tiempo. Quizás esta faceta nueva es la que no conocéis. Esta parte, esto que está viviendo ahora esta persona es lo que vosotros no conocéis y por eso os parece algo nuevo. Y dice, es posible, pero bueno, en todo caso lo que dice es que podéis confiar en esta persona. Es posible que una persona que habla directamente desde el corazón te dé un consejo sabio y compasivo. Yo creo que necesitáis lo que os decía, ¿no? Que alguien os hable, que alguien os indique, que os dé un consejo para poder entender mejor todo lo que está pasando aquí. Pero todo lo que está pasando aquí es que esta persona tiene que gastar toda esta energía, este subidón, este momento de vida que para él o para ella está viviendo, que es de mucha vivencia, de mucho sentir. Y por eso es por lo que está distanciado. Por todas partes me salen cartas de distancia. No está centrado, pero es por eso. Pues esta persona se centrará. Porque no puede estar viviendo esto sin compartirlo con vosotros. Acabará por centrarse. Pero claro, vosotros ahora mismo estáis perdidos, perdidas, no entendéis. Por eso os dice que, bueno, que alguien os ayudará con un consejo, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que tenía que deciros para la opción del lápiz lazuli. En este caso es amor, pero porque ya es algo más avanzado que la opción uno. Siempre explico la diferencia entre la opción uno y la opción dos porque hay gente que veis las dos opciones. Entonces, por eso os lo explico. Y bueno, en los dos casos son mensajes bonitos. Las dos opciones pues tienen un sentimiento muy bonito. O sea, en ningún caso he podido decir que no siente nada. Menos mal, porque me gusta deciros cosas buenas. Pero bueno, si sale que no, pues es que no. Y tengo que decirlo, ¿no? Así que para los que os haya gustado, más que gustado, coincidido, resonado, ayudado, pues, por favor, poner comentarios porque los comentarios ayudan mucho también a otras personas que están pasando por estas etapas de vida. Poner un like en el vídeo porque me ayudáis mucho con mi trabajo. Y a los nuevos, pues suscribiros, suscribiros al canal para poder seguir estando aquí. Compartir el vídeo con otras personas que también les pueda llegar, les pueda ayudar. Darle a la campanita para recibir las notificaciones. Y bueno, yo, pues, os dejo aquí. Hasta el próximo vídeo. Os quiero muchísimo a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Por todo lo que estáis haciendo. Porque este canal siga teniendo vida. Por todo el apoyo que me dais. Muchísimas gracias. Os mando un beso a todos. Gracias, gracias, gracias. Y... Namasté. Gracias. 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 Gracias.